El responsable del Conadis en la libertad informó que un gran número de personas con discapacidad que cumplieron con emitir su voto tuvieron serios problemas para cumplir con su deber ciudadano. En este proceso electoral ha habido algunas deficiencias por parte de la organización. En algunos casos he tenido algún tipo de problemas porque no han sido en algunos casos el tema de la zona preferencial. Por ejemplo el que te habla me tocó votar en un segundo piso y tuvieron que darme las facilidades en bajar el ánfora para que pueda sufragar en el primer piso. Pero en algunos locales he visto que no ha habido lo que se le llama la preferencia a la persona con discapacidad. La falta de rampas de acceso y de atención preferencial a las personas con discapacidad fueron dos de las deficiencias que se registraron en los locales de votación en la provincia de Trujillo. Sí, en muchos locales, el porvenir, Víctor Larco, el mismo Trujillo, el desconocimiento un poco del tema también de accesibilidad para nosotros. En algunos locales no tenían ni rampas para poder acceder al lugar de votación. El coordinador regional del Conadis pidió al jurado electoral especial de Trujillo y a la ODP solucionar estas deficiencias y comprometerse a mejorar la accesibilidad y los mecanismos para asegurar la inclusión democrática de las personas con problemas físicos.